¡No queremos ocupaciones! ¡No queremos vivir andados! ¡No queremos la reflexión! ¡No queremos no ser testado! ¡Con la tierra de... ¡Atenso al poder! ¡Con torren a las calles! ¡Con el terrofales! ¡No queremos la tierra de... ¡Atenso al poder! ¡Con torren a las calles! ¡Con torren a las calles! ¡Con torren a las calles! ¡No queremos ir sin permiso! ¡No queremos ir sin permiso! ¡No queremos ocupaciones! ¡No queremos vivir andados! ¡No queremos la reflexión! ¡No queremos no ser testado! ¡Con la tierra de... ¡Con torren a las calles! 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 ¡Con torren a las call ¡Ya les he caldito!